Ay, hombre Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré una nota que decía Mi cielo yo te amo Con tus labios pintados como un beso para mí Ay, decía cielo te amo Con mi chocolate Después de un año cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día sin recordarte Cuando ya no sentía celos ni rabia Si me decían que otro hombre te entregaste Un día que me lo quedé en ti guardaba Tú que desear en la foto y tu carta Ese es el motivo de mi llamada Ay, dime que no tienes otro cielo Que yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir solos Y si es así Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven mi amor Si no es así Ven también Yo no pensé que mi vida Iba a ser alegre Iba a ser feliz Cuando comencé a vivirla Mi padre querido Mi padre querido se alejó de mí Se marchó y me dejó solo Justo con mi madre Me tocó sufrir Hace dos mil trabajos Pero nunca es tarde Pero nunca es tarde Ahora soy feliz Y antes de irse Y mi padre compró un acordeón Pa' que mi hermano Algún día aprendiera a encargetarla Pero ya sabe Que mi hermanito nunca aprendió Y aprendí yo Y creció el ballenato en mi alma Comencé otras noches desde muy niño Porque desde niño Aprendí a trabajar Perdón Esta canción me identifica Comencé otras noches desde muy niño Porque desde niño Aprendí a trabajar Le tocaba parranda a mis amigos Algunos me pagaban con cariño Y otros me daban lo que me quería dar Empecé a ganarme unos centavitos Pero mi vieja no me dejaba llegar Y yo escondía plata en otro bolsillo Quería quedarme con unos centavitos Pero mamá me sabía requisar Me daba rabia, me dejaba limpio Yo era muy niño y no podía pensar Que mi viejita todos esos pesitos La comida los iba a gastar Pa' mi paella y pa' mis hermanitos Cuando mi padre se quiso marcar Te vamos a extrañar compadre En el 2012 Tuve la oportunidad de grabar Mi primera producción discográfica En el 2012 Hace 12 años o 14, no sé Y tuve el privilegio de grabarle Esta canción al maestro Margeles De las canciones más lindas Que he grabado en mi vida Me dio Fue mi primera producción Y esta canción me abrió puertas En varias regiones del país En el vecino país de Venezuela Es una canción que quiero que escuchen hoy Porque merece la pena escucharla Dice más o menos así muchachos ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si pudieras Si pudieras mujer, si pudieras Con tus manos sanar las heridas Que tu vida le ha hecho a mi vida Te aseguro que aquí me quedaba Y de cero otra vez comenzaba A darte el amor como Dios me lo manda Me voy, yo mejor me voy Aquí no hay medicina para mi dolor Miré, yo mejor miré No vale la pena dejarme otra vez Yo prefiero sufrir mil noches sin parar Pero no voy a intentar un imposible Tú no vas a cambiar No me voy a ilusionar Lo mejor es olvidarte y que me olvides Es mejor vivir sin ti aunque no sea feliz Que vivir a tu lado lleno de rencor Es mejor que te vayas, que te alejes de mí En tus manos ya no está la salvación de este amor Me voy, yo mejor me voy Aquí no hay medicina para mi dolor Miré, yo mejor miré No vale la pena arriesgarme otra vez Me voy, yo mejor me voy Aquí no hay medicina para mi dolor Miré, yo mejor miré No vale la pena arriesgarme otra vez Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlo Difícil de caminarlo Yo no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Y mi viejecita buena se esperaba Por lo que me todo lo que necesitaba Y hoy te doy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar para mi hermano y para mí Ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlo Difícil de caminarlo Yo no encuentro la salida El aplauso es para ustedes Que se sientan muchas gracias